La ilusión de poder estar hoy aquí con vosotros en la AIG era contaros la experiencia que tenemos desde Ayesa en un proyecto emblemático a día de hoy a nivel mundial que es el proyecto Smart City Málaga. Este proyecto está enmarcado en la ciudad de Málaga, en un barrio con aproximadamente unas 12.000 familias y está enmarcado con toda una serie de otras empresas, entre las que está el Ayuntamiento de Málaga, la empresa de energía de España, que es la empresa Enel y Ayesa en todo este proyecto ha tenido un papel preponderante en todo lo que son los sistemas de información. ¿Y qué es lo que busca el proyecto Smart City Málaga? Pues está persiguiendo un objetivo que ya empieza a ser un estándar europeo, que es el objetivo 20-20-20. ¿Qué es lo que busca estos objetivos? son conseguir el 20% de reducción de energía, conseguir el 20% de reducción de emisiones de CO2 y conseguir o buscar que el 20% de la energía consumida sea energía renovable. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este proyecto? Pues se han implantado toda una serie de medidas, la mayor parte de ellas tecnológicas, que han sido pues instalar microgeneradores eólicos fotovoltaicos, microalmacenamiento en base a baterías, automatización de la mayor parte de todas las infraestructuras eléctricas de esa zona de la ciudad y un tema importantísimo que es la telemedida. La telemedida no es otra cosa que un contador en cada casa, en cada uso doméstico, pero ese contador maneja información en tiempo real. O sea, se puede comunicar el usuario directamente con la compañía y tomar medidas sobre la marcha en tiempo real sobre su consumo. Hacer recomendaciones de poder consumir ahora, más tarde, en un momento donde la energía es más barata, etc. Básicamente esto abre un mundo nuevo, es la ciudad del futuro en cuanto a consumo y eficiencia energética. En particular en el caso de Panamá, yo creo que es un caso, diría, casi de libro, donde es una ciudad con una alta población, de muy alta densidad, en una zona geográfica relativamente pequeña y donde, digamos, este tipo de tecnologías que puedes aplicar tienen un mayor fruto de forma inmediata. ¿Y por qué? Insisto, no es una recomendación a Panamá, es una recomendación a cualquier ser humano, en las grandes urbes, donde ya hay un estado del arte a nivel mundial de que tenemos que buscar ciudades donde podamos vivir mejor y de forma más eficiente.